En la comunidad del aguacate de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la carretera está a punto de colapsar debido a las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas en el país. Las fuertes grietas representan un peligro para los transeúntes, además que de no ser intervenida en lo inmediato puede dejar dicha comunidad incomunicada. La carretera que comunica Villarribas con Arenoso, justo en el frente de la entrada de la comunidad de Yaiba, la carretera muestra como las aguas pueden ser tan poderosas. La mitad de la calle se desprendió, esto se convierte en un peligro inminente para los conductores, puesto que hay una pendiente y una curva en el lugar. INTN, Robinson Polanco